hola chicos qué tal cómo están el día de hoy les vengo a mostrar algo que estaba esperando que me llegue lo he comprado por mercado libre estos fresones solamente los conseguimos en mercado libre la marca es orico les voy a contar algo que a mí me encantó y ustedes ya saben que todo lo que me gusta siempre estoy haciendo vídeo compartiendo para que esta información lleguen a los que son estudiantes principiantes y tengan a mano pequeños tips y detalles que van a hacer a su trabajo mucho más sencillo les voy a mostrar nosotros cuando pulimos vamos a correr aquí para que lo puedan ver mayormente utilizamos estos discos comunes los más son dentro del mercado los más económicos sí que se compran en las casas dentales estos discos si ustedes prestan atención lo que suele suceder con ellos si en su parte de entrada cuando los estamos utilizando quedan así empastados queda el material se calienta y quedan los dientes y tenemos que estar calentando limpiando para volver a utilizar sí y acá tengo el otro para que vean ningún disco viene con sus vástagos para poder utilizarlo o sea que nosotros siempre lo que no es basta con la palabra es mandril si la parte de acá atrás se llama mandril como las agujereadoras que usan nuestros esposos para en sus herramientas bien les cuento he descubierto y acá es la frutilla del postre me encantó porque vamos a evitar tener este empaste cuando el material se calienta he conseguido este fresón miren lo que es bien en su estuche citó todo cerrado sellado sí me encantó cuál es el detalle de esto lo que corta no se empasta podemos trabajar a baja revolución o en alta pero el de la definición de corte que tiene este disco vamos a abrirlo es impresionante chicos yo siempre les digo vamos por calidad ya traes un mandril bien así armado como lo ven acá si fíjense en de un lado es granulado y del otro lado es metálico si vamos a probarlo quiero que vean la definición de corte que tiene esto vamos a correr esto por acá porque después les voy a mostrar este nuevo fresón súper mini chiquito que son para las turbinas la que usan los odontólogos pero ustedes ya saben que a mí me gusta usar esas mini fresones pequeñitos de turbina en lo que es el laboratorio para darle definición a nuestro trabajo si bien vamos a poner esto por acá vamos a agarrar una plaquita convencional está la junta y del cajón si nosotros cuando estamos trabajando sobre placa lo que más nos cuesta con los fresones es llevar la definición a ver ahí si se puede ver de lo que son los bordes siempre hay algo que nos queda mal incluso hasta ésta tiene una burbuja pero esta placa tiene muchos años ahí guardada y está como de muestra así de lo que no se debe hacer lo que no lo que no debe quedar en una placa los detalles a tener en cuenta entonces también me gusta guardar esos modelos que sirven para mostrar lo que no debemos hacer bien vamos a pulir los bordes entre lo que serían los cuellos de los dientes yo siempre le tuve miedo a los discos porque una vez me corté uno de mis dedos de una forma bastante importante entonces le tengo miedo a este tipo de discos por eso es que conseguí este súper pequeño y tan potente como este grande ahora les voy a mostrar bien vamos a ver yo quiero definir entre los cuellos de los dientes ahora estoy cortando a mano alzada por eso es que va a quedar desprolijo pero yo quiero que vean lo que esto corta si es increíble ustedes llegan a ver la precisión de corte que esto tiene sin dejar rebarba sin dejar suciedad pueden verlo y lo más importante miren sin que se empaste no esto es genial estas son las cosas que a mí me gusta reconocer que voy probando voy comprando porque es la mejor forma de reconocer los productos es comprándolos para poder probarlos noten la precisión de corte que esto tiene ahí apenas una rebarba muy chiquitita ahora estamos jugando sí pero después cuando hagamos un buen trabajo esto es espectacular yo ahora agarré esta placa vieja para probar a ver cómo corte y la verdad me encanta sí llegan a ver el detalle pueden observarlo esto es antes de cortar y esto es cortando ahora es espectacular la verdad si todavía no conocen los fresones de oricos yo siempre hablo de ellos a mí me encantan fíjense que mientras yo estoy puliendo estoy dejando todo limpio el trabajo impresionante chicos me encantó acá lo que yo más quiero recalcar antes que nada yo lo que quiero recalcar es el corte de este disco no está empastado no está sucio no tengo que perder tiempo limpiando lo vamos a ver cómo está del otro lado impecable esto a nosotros nos ahorra tiempo fíjense en la diferencia entre este disco y éste pueden notarlo mira si me preguntan qué disco voy a usar qué piensan que voy a responder qué fresones me gustan espectacular esta es la marca anotenla recuerdenlo y ahora les voy a mostrar uno más pequeño miren lo que es el tamaño de este fresón es súper pequeñito viene sellado con su etiqueta de autenticidad si estos fresones son de germania si o sea son importados vienen selladitos miren lo que es esto el tamaño es un disco aunque no lo crean también es un disco vamos a ver su potencia vamos a comprobarlo este tipo de fresones en este caso vamos a necesitar ahí les voy a mostrar un pequeño adaptador este adaptador nos va a servir acá lo tengo armado para que ustedes vean sí porque nuestro motor de mano herramienta de mano nosotros no podemos poner este fresón solo sí porque se quedaría aquí adentro entonces vamos a usar un pequeño adaptador que los adaptadores también lo consiguen en las casas dentales ya saben que mi casa dental favorita el círculo dental de san miguel que ahí consigo todos mis insumos pero en este caso este tipo de son los he comprado en otro lugar bien vamos a probar cómo funciona les voy a mostrar con este que ya está armado tengan en cuenta que no debe quedar más adentro del borde si ahí lo aseguramos y vamos a ver los detalles cómo funciona en detalle puede ser que funcione en inversa a ver me salí de foco pido disculpas a ver en inversa cómo gasta ahí está porque hay discos o presiones que tienen corte derecho o izquierda adelante o atrás eso también tienen que ustedes aprender a verlo estos presiones tan pequeñitos son los que usa el odontólogo cuando trabaja en la boca de los pacientes acá hay detalles para sacar pero saben que uso me gustaría más que nada darle a este fresón a este fresón que es tan pequeñito me gustaría usarlo para quitar el acrílico que me queda entre los dientes vieron que siempre nos queda un restito acrílico vieron que siempre nos queda un restito acrílico para esto va espectacular miren sin rayar el trabajo terminado retiro ese acrílico que a veces me queda entre los dientes a ver acá estas son prótesis que tengo guardadas de cuando yo era estudiante y me gusta en ellas practicar muchas cosas así como las armo las desarmo las vuelvo a armar miren chicos para esto es genial porque entran esos pequeños detalles donde ha quedado acrílico me facilita retirar el material aquí entre dientes no, está bárbaro si hay algo que aprendí con el tiempo es a darle utilidad a todo y estas prótesis que uno arma cuando es estudiante sirven también para romperlas, refaccionarlas y volverlas a armar porque estamos aprendiendo en mi laboratorio los chicos aprenden a armar sus prótesis y después las mismas prótesis que armamos las rompemos me encantó para los detalles me encantó para los detalles Este fresón tan pequeñito me gustó más para definir detalles finos en un trabajo. La fuerza de corte que tiene es impresionante, la definición. No sé si ustedes llegan a verlo, me encantó. Así que en las plaquitas, por ahí deja como una pequeña rebarba, pero también debe ser por el material. A ver. No, pero funciona correcto. En el acrílico tiene más fuerza. Pero la verdad, espectacular. Y acá es donde nuestra imaginación entra a jugar y donde nosotros podemos trabajar con los materiales haciendo y definiéndolos. No, me encantó. La variedad de productos que uno puede encontrar cuando es un poquito curioso es mucho. Y después está practicar, utilizar, desgastar, volver a empezar, romper, armar. Porque en esta profesión para ser buenos no nos podemos conocer un trabajo de cada uno, ¿no? Tenemos que hacer una y otra y otra y otra y otra vez hasta perfeccionar nuestra propia técnica. Porque eso es lo que hace a este trabajo apasionante. Que nunca vamos a hacer dos prótesis iguales. Fíjense con el detalle que yo estoy trabajando. Es súper definido. Me encantó, la verdad, me encantó. Así que chicos, hoy les traigo a conocer dos nuevos productos de la línea de Orico. Un disco, un disco diamantado. Y este también es un disco diamantado, pero súper pequeñito. Si este video te gustó, le vas a dar like, lo vas a compartir y nos vemos en un próximo video acá, en este canal de YouTube. Un canal para principiantes y estudiantes de mecánica dental. ¿Querés aprender más sobre fresones? Te vas a la lista de reproducción que dice fresones y pulidos. Y ahí vas a encontrar muchísimo sobre fresones, distintos fresones, distintos materiales para utilizar. ¿Querés aprender sobre cuál fresón utilizar y para qué? El uso que se le va a dar a cada fresón. ¿Sí? Miren, todos estos fresones, estos que son negros, son de la línea de Orico. Inclusive este. Estos fresones, para que ustedes lo tengan en cuenta, duran lo que dura cinco de estos. El uso es impresionante, la dureza. Pero los voy a dejar que sean un poquito curiosos y que investiguen ustedes. Si quieren ver y saber más sobre fresones, van a entrar a mi canal de YouTube, donde van a encontrar esa lista de reproducción, donde hablo sobre diferentes fresones, el uso que le vamos a dar. Recuerden, chicos, toda esta información también está en mis módulos. Y una vez más, como digo siempre, si este video te gustó, le vas a dar like, lo vas a compartir. Compartir, recuerden compartir, que dentro de poquito somos 16.000 suscriptores aquí en este canal de YouTube. Gracias a todos los que están ahí, gracias a todos los que siguen mi canal de YouTube, que ven mi material y lo comparten. Saludos a esos profesores que usan mis videos para enseñar a sus alumnos. Se les agradece la confianza, porque si están compartiendo mis videos en sus instituciones, significa que lo que estamos compartiendo es correcto. A todos ustedes, gracias. A la gente que confía en mí y que está viendo mi material, gracias. A los alumnos del laboratorio, chicos, a los egresados que se fueron hace poquito, éxitos. Y vamos a seguir para adelante. Y acá nos retiramos. Como digo siempre, si este video te gustó, dale like, compartilo, y nos vemos en un próximo video en este, mi canal de YouTube. Un canal para estudiantes y principiantes de mecánica antal. Recordá, si buscás fresones, esta es la calidad y la marca que a mí me gusta utilizar. Órico, excelente. Se los súper recomiendo, chicos.